Cuando ella baila le azoto el toto Le doy hasta abajo y ese jean queda roto Yo la azoto cuando mueve ese toto Yo quiero que ella me mueva ese toto Yo quiero que me lo mueva hasta el toto Caminando por la cabalada watch me dice que onda plaga Caminando en un cabalo Me dice que onda de danada Yo me pido un perreo, yo se lo doy con nebuleo Así no se lo doy con tu reo, le doy con tu reo A ella le gusta una pide verdadero Y lo que decían como yo, o sea, hackearon la watch La watcha atrevida, siempre mueve el toto de noche Hasta el ranch Hasta el ranch Elegante que lo que Comienza a montoner y se me calienta el pico Vamos encapsulado al pari a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorres es bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarré de la cadera Pa' meterle con locura Yo traje la verdadera Si quiere hacer travesura Gata ponte bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Me dice que la pistola Perrea y se dispara sola La conoce huellándole la cola Dicen que poquito la han metido Y no conocen su popola Cuando bebe blacky Que se descontrola Plastic, plastic Como la lopa Ese es de abajo Ya estamos en el tope Coyo de esta igua puta que no se te evoque Y lo voy armado Se me pone como un bloco Baby yo sin miedo a verle te bote en la jeeper Baby tú estás rica contigo no compiste Es que se escule fuego pero nunca se derrite La trama ni la pesco hace que se quite Y es que la noche me busca a mi Salimos en un coche corte rally No tires rebroche y ponte pa' mi Que vamos a ir Pa' prender fuego la pita Cuando la cosa te elita Cuando subamos la nota Y cuando la gatatelita Ve como cachas rebotas Pa' que yo no me resiste Y si esa amiga se alborota Cuando nos vamos a la disco Nos paramos Fumamos de cada vez Estoy mas arico La mente cabe mas loca Enrolándome un churro a mi Esto es pa' bailarlo bien pegado Pa' ponerte que mueva la cadera de lao a lao Con el Predator bien elevado Ese culo me tiene amariao Quien te dijo que yo estoy quitado Les gusta darse la buena vida Buena vida Les gusta hacer cosas indebidas Tiene una mente sucia Es una polvertida Llevo pa' el callejón Y de aquí no tiene salida Yeah Wow El ambiente se puso chévere El diablo bailando con los títeres Subió una pota al momento Le puso TBT Y si quieres hacer maldades Dale, aprévete Brrrr Y es que la noche me busca a mi Salimos en un coche corte rally No tires rebroche y ponte pa' mi Que vamos a ir Me llama porque tengo la receta Le bajé un par de percos y se la bebió completa Baby estaré como mi glopeta chiquitita Estacionada y también le puse TGT Siempre que subo un video ella se va a virar Dicela que puede, puede pero sin frontear Ella sabe que está dura Ningún gatito le dura Si la se puede costear Yo sé que está pendiente y sabe lo que hago Ella ha visto la película el bote en el lago Baby te invito un trago Quiero que me chingues como una prepago Te metemos con TOT, 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 TOT Fumo unos fumantos, TOT, 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 TOT Tomándome un tinto, TOT, 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 TOT La noche se prestó, la nota me explotó La rica me mató, la base detonó Tu novio mochoquebró y elegante la rompió Será porque somos Gigi, Gigi A que llueve la Mishi, Mishi Lo alumbró con mis brillos, brillos Ahora sigas todo piche, piche Yeah, 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 este elegante que es lo que es guap Real hasta la muerte Es verdad, hijo puta, tampoco ustedes saben ya Ya no, baby Diga, holy Una visión Charco, 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 wow